Hola, hoy es feliz setembre de 2010 y hoy celebremos la Nuestra Señora de la Asunción. Acabamos de celebrar la misa y ahora vamos a hacerla con sesos. Después haremos un castell, pero técnico, y bueno, que estemos convidados a venir a los festes de la Coas y a disfrutar de nuestros festes. Gracias por aquí.